¡Fabuloso! Solo se me han quemado un poco. Ha sido un exitazo. ¡Esta está negrísima! ¡Estupendo! Salgo a la carbón, perfecto. ¡Me encanta! 300 personas mirando. ¡Qué cojones! Ahora sí que estoy listo. ¿Cuánto falta? Menos de un minuto. Se debería escuchar relativamente bien. Lo he subido más. Voy a cogerme las quemas primero. Son las especiales. ¡Maravilloso! ¡Guaj! Esto da cáncer. Eso es bueno. A ver... Sobre un pequeño el volumen. Vale, a ver... Esto ya debería empezar. Se escucha más mi voz. Se tiene que escuchar más mi voz. Si quiero traducir alguna cosa se tiene que escuchar más yo. A ver que empiece de verdad. Esta parte no me interesa. Esa es la primera vez que me ha quedado. Es una memoria muy divertida. Sí, sí, sí. Y recuerdo que me hicieron un comentario. Me preguntaba qué los abogados podrían pensar de eso. Y alguien me vino a mi ojo y me dijo... Oh, están bien conscientes. No se han pensado que esto era vivo. Pero mi parte favorita de ello fue... ...el momento de que me ha quedado con Bezesda. Sí, me ha quedado con Bezesda. Y se empieza con InVats, sacando enemigos con Bezesda. Y es realmente una memoria divertida y maravillosa. De esa memoria. Y, ¿sabes? No, no voy a dejar este volumen. Esta parte aquí está un poco más baja que lo de antes. Están hablando de Quakecon. De cómo se mostró... ...gameplay del Doom en el Quakecon. Y que hubo gente que lo pudo ver. Y tienen que mostrar esto hoy. Y que tienen la calidad de los originales. Eso espero. Ya veremos. Que es un homenaje al... ...primer Doom. Yo lo hubiera llamado Doom 4. Pero bueno, reiniciar las sagas como salga de los cojones, gente. Tenéis que empezar ya. No me retraséis las cosas, cabrones. Empezar con la conferencia de verdad. No me deis envidia. No me imagino lo que va a ser como la playa. Es un sentimiento de... ...que es muy desgraciado. Y realmente te notas que estás haciendo decisiones de snap. Es ese tipo de shooter que... ...que no te dejes de parar. Y necesitas ser tan instintual si vas a sobrevivir. ¿Y estás cambiando armas constantemente? ¿O cómo te... Hay muchas armas que están... ¡Hay muchas armas! Caen muchas armas. En el Doom original había 6... 8. No son tantas. ¿Puedo llevar todas a la vez? Me vale. El trailer. Ya está. Tráiler. Fantástico. Bien. Otra vez. Bien. Una vez. Sí, es corto. Ya lo sabemos. El chiste está hecho. No. No. Vale. Se ha oído público. Esto es que va a empezar ya. Tiene que serlo. Está emocionado. No es nada personal. Eso es lo que voy a hacer. Es solo... Un Revenant emocionado. También, podemos confirmar que los Super Shotgun está de vuelta. Este juego... No. La Super Shotgun está de vuelta. Juego del año. Juego del año. Revenants. Vale, sí. Eso ya lo hemos visto. Han sacado la versión de consola de Elder Scrolls Online. ¿No van a terminar estos nunca? Acaban de sacar la versión de consola de Elder Scrolls Online. Han sacado un tráiler de Fallout 4. Han sacado un teaser. Este del Doom. ¿Y por qué no empezáis de una vez? ¿Y es la primera vez que van a hacer una conferencia? Solo que a lo mejor la conferencia van a ser estas dos personas hablando. ¿Queréis callaros la boca? Puede que suba los vídeos cuando muestren algún tráiler. Eso es una buena idea. ¿A mí? ¿Puedo ganar? Todos somos ganadores. Algunos somos más ganadores que otros. ¡Suscríbete a seguirme en Twitter en Bethesda, en Bethlog. Compartir tus pensamientos y preguntas usando el hashtag BE3. Si elegimos tu pregunta, te salgas el premio. ¡Venga! Ya va a empezar, dicen. ¿Qué? Vamos a traerlo. Voy a comprar el otro live stream, qué demonios. No, espérate, ya empieza, ahora sí. Ahora sí. 7 segundos. Ahora sí empieza. Machines. Denimax Online Studios. He's been here for about two and a half years. Six years. Three months now. Nine years. We all love video games. I've played games since I was a kid. It's actually hard to imagine getting paid for this sometimes. Knowing that we're making something really cool, that's what gets me up every day. We make the games that we want to play. I like getting players syncing. I love the chance to create. To try new ideas. To bring new monsters to life. To excite people. To build new worlds. To make something awesome. Something that people will love. For the fun. A sense of discovery. Something that will inspire people. Make them laugh. Hopefully get their adrenaline pumping a little bit. Smile. Their face is just like, oh my god. Scream. And then go like this. Or cheer. It's why we do what we do. I'm super excited about E3. It is go time. If we're lucky, if we're doing it right, we have something special here. Our hearts are kinda on the line. It's been a long journey. It's gonna be pretty cool. Now it's time. To show you. The whole world. We're ready for our close-up. I'm so ready, I'm crazy. The question is, are you, are you? Are you ready? I'm ready. I'm ready. I'm definitely ready. I can't wait. Let's do this. Let's go. It's finally time for the Bethesda E3 showcase. Hit it. Hit it. Hit it. Traducción. Bla, 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 bla. Nos gustan los videojuegos. Montaje musical. Esto siempre es. ¿Por qué no? ¿Ese era el del Doom? ¿O era el del Gold? Era el del Wolfenstein. Creo que era el del Wolfenstein. No se puede cambiar la calidad del video. Mostrarme Doom. Skyrim me ha mostrado. Copyright. 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 Me gusta el copyright. ¿No? Sí. Bien. Esto va a estar flaggeado para empezar. Fantástico. A ver qué dicen. Ladies and gentlemen. Esto está más fuerte que antes. Global Vice President of PR and Marketing for Bethesda Softworks. Pete Hines. Bethesda. Traducir solamente las cosas importantes. Eso está muy alto. Bienvenidos al primer E3 de Bethesda. La conferencia de Bethesda. I have to tell you that that video still gets me a little choked up. Because it represents, the hundreds of the people I'm here on stage represent the talented folks from our studios all over the world, that work hard every day towards the common goal, to make great games. We're all excited to welcome you here tonight to kickoff E3. Estamos aquí reunidos en presencia de Dios para ver juegos, prácticamente. Lo he bajado, lo he tenido que bajar el audio antes. La gente que suene a través de Twitch, etc. Buenas 4 de la madrugada. Gracias a todos, y a mi madre, y a mi familia, y a mi perro, que me han apoyado mucho. No está diciendo nada, está diciendo bla, 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 no es importante. Gracias a la gente de la prensa, ¿es realmente importante eso? Creo que no. Y gracias a los fans. Y la gente aplaude. ¿Debería haber algún letro de aplaudir por alguna parte? Van a hablar de juegos. ¿Vamos directamente a ellos? ¿Estáis preparados? Espero que sí. ¿Van a empezar con Doom? ¿Van a empezar con Doom? ¿Van a empezar con Doom? Doom lo hicieron hace muchísimos años. Es de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Fantástico. Vamos a ver. A ver qué hacéis con esto, por amor de Dios. No la cagueis. Mostrar cosas. Alguien me va a pasar a hablar de las cosas que no están mostrando. ¿Quién habrá compuesto la banda sonora? DOOM es una parte importante de la historia de los jugadores y de los juegos en general. Dice que no me gustaban la forma de los juegos originales de jugar. Ha hecho originales, no ha dicho tres. Eso es bueno. Dice que la jugabilidad de los DOOM se basaba en tres cosas. Demonios grandes, pistolas grandes y velocidad. Mucha velocidad en el movimiento. Y sí, quiero velocidad en mi DOOM. Cinemático. Uy, qué raro. Vale. Ah, la interfaz. Me falta la cara mirando de un lado para otro. Pero no está mal. No, no hagas las... No, no hagas las cámaras cinemáticas. Doble salto. No la caguéis. DOOM no fue realmente nunca de... Los musos spawnean en plan DOOM 3. Cuerpo a cuerpo. No estoy seguro de opinar. Creo que voy a esperar a que termine. Estos son los IMFs. En principio parecía algo totalmente. Uy. El sonido de las puertas es el mismo que en el DOOM 1 y el 2. Un poco cinemático todo esto. Ojalá fuera un gameplay de verdad. Se supone que esto es lo que hemos salido en QuakeCon. Uy. Yo quiero eso. Oh, sí. Oh, son los... Son los Mets Gunner. No lo ha matado de una. No lo ha matado de dos. No lo ha matado de una. Dos disparos para matar a un soldado de ametralladora. ¿Qué mierda es esto? Que me vuelvan el dinero. Esto mataba a los perros de un disparo. No me nerféis el arma. Un momento. ¿Ha disparado dos veces con la escopeta? No. Vale, bien. Estaba teniendo miedo. A lo mejor los niveles del infierno son más... Distintos. Interfaz circular para cambio de arma pensando en consolas. ¿Por qué cambiarás la escopeta normal? Tienes balas de sobra. Muchas ejecuciones cuerpo a cuerpo. No sé si me convence todavía. Con este juego es el con el que más crítico voy a hacer. ¿Qué arma es esa escopeta? Ha disparado distinto. ¿A cambio la munición? Va a haber distintas municiones. No se llama Super Soko. Espero que se puedan cambiar con las teclas. Supongo que sí. Las armas. ¿Eso es la de plasma? Eso es la de plasma. El sonido. El sonido es más flojo, pero... Creo que lo han cambiado un poco, pero es casi igual. La tienen que mostrar. Tiene que ser el final del trailer. Tiene que ser la BFG. Tiene que ser... La van a poner aquí en... Tienen que mostrar... La BFG. Eso va a abrir alguna compuerta y va a estar el arma. Esto es un poco como el Doom 3. Lo de los monitores, ¿no? Las pantallas. Violencia gratuita en la televisión. Pues no sé qué he aprendido con esto. Ah, el holograma sigue. Vale. No, no sigue. Bien. Tienes que ir por el único camino disponible. Menos mal que has hecho lo de la pantalla. Recuperas vida con las ejecuciones. Eso puede ser interesante. Eso ha sido muy necesario. Ah, la mano. No lo había asociado todavía. La mira es un poco rara, sí. No es una mini-boom, pero no está mal. La ametralladora es tocha, es grande. Ocupa media pantalla. Espero que este nivel no esté en el juego. Quiero desbloquear las armas buscándolas. No ha mostrado mucha exploración secundaria esto. No ha mainicarnos. Gracias. No ha mainic息. No ha mainic my everyday. No ha mainic. No. No. No34. No. la motosera es muy lenta corta un poco el ritmo del juego ¿a dónde está disparando siquiera ese enemigo? depende de dónde mires le haces una ejecución u otra vale, eso no lo sabía, es interesante se le pone el cuerpo en azul no me había dado cuenta no se hagan los game over no me han mostrado a mi f***ing gun Doom es más que solamente el en un jugador el modo jugador, vamos a hablar del multijugador bien dominación vertical vertical vale, un vídeo del multijugador del Doom que será estilo arena como siempre ha sido pero ha dicho, jugó con importancia en la verticalidad Doom no era muy importante la verticalidad se apuntaba automáticamente en vertical y habrá juegos como dominación guerra por equipos y cosas así Doom nunca ha sido vertical no se podía saltar y bueno, en escenarios que oh, con power ups se ha transformado en un oh interesante el problema de los gráficos es que como son un poquito realistas tiene pinta de que se van a fusionar un poco los enemigos con el fondo son muy oscuros los fondos a lo mejor no se va a distinguir muy bien a los enemigos, parece y parece un poco Quake, sí que van a proponer algo más oh herramientas para de creación que pasaría si cualquier jugador tengan experiencia con creación de niveles o no pudiera compartir sus mapas y replays a lo mejor va a haber modo oleadas ¿ese mapa? no herramientas de creación dentro del propio juego seguro esto me gusta esto esto he perdido muchas horas en el en el Doom Builder esto me gusta gratuito fácil de usar y se va a poder hacer mientras juegas aparentemente puedes crear modos de juego incluso en lógica del juego básicamente Doom Builder Doom Builder 2.0 cuando coges eso aparece eso bien todavía sí que la comunidad de Doom tiene buena pinta esto es lo que más me gusta del juego por ahora las herramientas de creación oh Dios voy a perder mucho tiempo con esto van a mostrar algo nuevo de la campaña de un jugador oh infierno van a mostrar el mapa del infierno por ahora ya veremos pero no pinta mal lo del editor voy a morir seguramente con el puto editor ese voy a perder demasiado tiempo voy a perder años de mi vida con eso espero que no pero va a ocurrir es inevitable suelta bastante munición los enemigos tienen que poner la BFG la BFG para los amigos pero vamos hace falta el eserro de impact compensación no pierdes vida al caer que bueno es saberlo pero vamos tengo que bajarme este trailer y ponerlo en pausa en el menú de armas que armas tiene ahí esos son los perros no se parecen a su un poco más lento que los dom originales pero el movimiento lateral no tiene mala pinta tiene milla la ametralladora y cuando tienen poca razón ya lo ve ya entiendo mancubus la animación del mancubus mola el lanzamisiles no me termina de convencer la forma eso es más un lanzamisiles como lo que yo comprendo no me termina de convencer los mapas estará la araña gigante ala te has disparado el misil en la boca le quito bolida esa explosión porque si no el juego es una mierda espero que esto vaya a 60 frames por segundo con estables bien cuando salga del juego porque si no va a ser súper desconcertante como tenga algún bajón de framerate va a sufrir el juego bastante no no por qué saltan esos hacía falta que saltaran ya teníamos bastante con lo que teníamos o si dos más lo que había disparado antes ya estoy contando lo que cuesta matar estos enemigos donde disparas mancurrián esta es la manigún de verdad hay distintas variantes de todas las armas pero no soy también aparatos bueno el arma le disparan al jetpack y se ha estrellado Muy cinemático todo, sí No es un cientrante digital Bueno, aquí en el brazo Tendría que haberse mostrado como la coge Pero bueno, es la BigFuckingGun Está, no se sorprende absolutamente nadie Tiene que estar Es la BigFuckingGun Cuando ha dicho me lo perdió ¿Ha dicho fecha? ¿Me lo he perdido? ¿Ha dicho fecha? Soportar mods es la forma que tiene Bethesda De superar los límites en los juegos Y bueno, el juego salía en Play 4, Xbox One y PC evidentemente Y la versión que he mostrado es la de PC No lo dudéis ni un segundo Van a sacar PC's Danet Una página web, no tiene nada especial Primavera 2016 Dios, tenía que salir antes Pero yo lo quiero ahora Battlefront Un momento, Battlefront Battlecry, estoy sordo Un juego de acción por equipos Con Componentes tácticos ¿Dónde? Yo solo veo una tía saliendo loca con un hacha gigante Esperamos verte este otoño en el Wharf Gran combate táctico Gran combate táctico ¡Dios! Táctico Entusiasmante Esto es un poco bajo después de Doom Bueno, Doom es una cosa que existe Y es bueno Esto también existe No me importa Especialmente No tienen peso los ataques Parece que no estás dando a nada Va a ser este la época de todo el mundo Quiere su propio Team Fortress 2 En lo que está pasando Bájalo un poco a lo mejor Música, copyright Todo muy bien Será jugable en el E3 Fantástico Mostrar por lo menos Uy, ahí había un pequeño lagazo Fallout 4 por lo menos Venga No tenéis pelotas Colas en francés Dishonored Buenas a todos Somos dos personas Somos de los creados de Dishonored Vale El público está más alto Que la gente No debería ser así Que no se han estudiado en 99 Con una misión Para crear los juegos especiales Que nos estamos más apasionados De los juegos Que no se han estudiado en los juegos de Dishonored También hay un juego que se realiza en la simulación Y también hay un momento que se han estudiado en la simulação En la década de Dishonored Que nos gusta crear juegos Que no sean esas pantallas de 4K Porque la mitad se va de vez en cuando creadores de Dishonored Dishonored es lo mejor del mundo bla 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 queremos dar las gracias Dishonored 2 tiene que serlo el de las gafas tiene pinta de que es su primera conferencia esa pantalla es 4k se va a la mitad de la pantalla de vez en cuando la máscara de Yer no es del Dishonored es Dishonored Dishonored 2 tiene que ser y en el Dishon Dishonored 2 Dishonored 2 Las acciones que tienes tendrán consecuencias, etc. Las acciones que hagas tendrán consecuencias. ¿Qué es lo que harías para conseguir la libertad? O algo así. El sonido a veces lo tapa un poco los efectos. Vamos. Dialogo grandilocuente. ¿Por qué sí? ¡Oh! Uno de los universos steampunk con sus movidas. Mi habitación barra sala de baile barra habitación de las armas barra... ¿Sé quién eres? Emily no sé quién. Todo lo que has hecho te ha llevado hasta este justo instante. ¿Esta es alguien del uno importante? ¿O es un personaje nuevo? Es Venom prácticamente la forma que hace lo de la telaraña. Pero vamos, ¿qué dicen los dos? Si me matas te convertirás en el asesino que dice Ian que eras, dicen los dos. Estaba claro. Siempre puedo ver una cara familiar. Este es el de prota del uno, ¿eh? ¿La emperatriz o la hija? ¿La niña? No lo sé. Una amenaza de otro mundo usurpa el trono. Una amenaza de otro mundo usurpa el trono. Cazar nuevos adversarios. Puede jugar el protagonista o un nuevo personaje, la tía. Puedes pasarte el juego entero sin matar a nadie, se supone. Las 13 siempre. Está viniendo pero no ha dicho fecha. Y esa pantalla que alguien le arregle, por amor de Dios. Dishonored es una versión definitiva para Play 4 y Xbox One con mejores gráficos en todos los DLCs. La versión definitiva sigue siendo la de PC. Tiene versión en PC, ¿verdad? Bueno, no está mal. Puede ser mejor. Está mostrando cosas. Actualización. ¿Pero esta no la anunciaron ya? ¿Tanreel Unlimited? Pensaba que la habían anunciado ya. La mostrarán. De hecho, la han sacado ya. Es la versión de consola. Estamos trabajando para sacar nuevas cosas. Avanza de novedades del juego. La capital caída de Tamriel. ¿Es una ciudad entonces esto? No he jugado desde X-Online. Tampoco me interesa. Pero bien, supongo. No lo he jugado, no puedo opinar. Los vídeos son un poquito largos en esta conferencia. No puedo opinar. Porque honestamente, pues sí. La ciudad de los orcos. Muy bien. Bien, es bonito. O sea, es bonito el escenario. Este juego tiene que ser demasiado grande. es free to play ahora, no? no aguantó de pago, nadie aguanta de pago esta es la música del skyrim es la música del skyrim, osos solo dos cosas ah, estos son los... los del skyrim, los asesinos, los de la mano, ¿no? algo por un salón de eso tablet tablet o un dispositivo móvil como este, puedo tomar juegos conmigo donde sea, en el avión, en la casa de mi in-law o en un mostrador de E3 tablet me encantan los juegos y me gusta llamar la tablet para poder jugar también he trabajado en la serie Elder Scrolls, en algún modo o en otro, por más de una tercera de mi vida así que este próximo juego es particularmente emocionante para mí, porque trae esos dos mundos juntos Juegos para tablet Elder Scrolls Legends Elder Scrolls Legends un juego de cartas para tablet ahhh permitirme que no me emocione pasado, presente, futuro pasado, presente, futuro cartas son muy importantes, son cartas y cartas y cartas y más cartas ehhh no he venido a ver esto porque tus cartas son tan importantes que solamente tus cartas pueden ser tus cartas y por lo tanto colecciona todas las cartas y danos mucho dinero, gracias de Elder Scrolls Cartas de Elder Scrolls Cartas juego de cartas maravilloso póngame 5 por favor monstruo de Faro 4 sea gratis para jugar y gratis para pagar por tus packs de cartas no podemos esperar para que paguéis por vuestras cartas no podemos esperar para que paguéis por vuestras cartas dice que hemos llegado al fin de nuestra presentación la gente se lo está creyendo mañana tenéis que mostrar Fallout 4 pero creo que no me van a mostrar mucho más un poco corta y los vídeos un poco largos y en realidad nosotros todos estamos aquí porque de este nuevo juego porque un año pasado yo tenía la idea de hacer este showcase y fui a este señor y le dije hey, instead de hacer un demo cada día cada día de cada día ¿qué tal si buscamos un modo de hacer un demo? y él, por supuesto, le dije, sí, por favor ahora, no creo que él sabía que era lo que iba a hacer que todos estaríamos aquí streamando esto en vivo todo el mundo pero, hey, promesa es una promesa él dijo que lo haría así que aquí todos estamos listos y esperando para su demo de este E3 demo de de Bethesda, que son la polla con los juegos de mundo abierto somos la polla, somos la polla somos muy, pero que muy la polla todos esos juegos han sido dirigidos por el Fonsi, fantástico cuando empecé en Bethesda hace 21 años no había E3 no había sido en CES en Vegas y los juegos de video no estaban ni en el edificio principal estaban en un tente de habitación con el porno no estoy brindando la botella de blizzard estaba más cerca por el record pero ahora veamos nosotros veamos todos ustedes aquí veamos los juegos de video todos los en línea están viendo esto los juegos son importantes para todos nosotros hemos crecido mucho como mundo de cultura de videojuegos etcétera, etcétera ya estamos en la mejor semana de entretenimiento del mundo L3 bien vale, no tengo quejas pero espero los juegos son estupendos, son maravillosos te pueden mostrar muchas cosas mostrar te pueden mostrar muestra, no digas muestra fallout 4, si ya está anunciado, lo sé muestra de movimiento sin el perro empezamos a diseñar este juego justo después de fallout 3 empezamos a diseñar este juego justo después de fallout 3 estábamos ocupados con el Skyrim por los últimos 4 años por los últimos 4 años hemos estado trabajando para crear algo muy especial con perros y todo lo que empezamos con una obsesión con detalles nuestro concepto de artista cada botón cada luz blinque no solo en un terminal en todos porque es nuestra creencia que son todos estos pequeños detalles que vienen juntos que forman un mucho que han tenido una gran atención por el detalle todos los paneles tienen botones diferentes no creo que eso vaya a cambiar el juego una exageración pero si es un detalle, vale? no, no tengo quejas siempre que el cuerpo del juego sea bueno cuanta más atención al detalle mejor, más más detallista será mejor mejor presencia tendrá pero primero que el juego sea bueno esta parte es el arte y estos son conceptos o sea, no me vale quiero ver el juego en movimiento ¿está bien? no tengo nada en contra NPCs probablemente diseños de coches, etc lo del trailer la primera PRT parece grande el mundo digo sin haberlo visto todos los juegos a partir de ahora tendrán perro y eso va a ser un mal juego el perro salen demasiadas escenas honestamente y míralo está en cada tres escenas hay un perro bromeaba con el perro pero joder el perro parece importante esa última imagen es importante porque una de las cosas más importantes de Fallout es como era el mundo antes de la explosión de la bomba y el juego empezará antes de la explosión las expresiones faciales así es como vas a crear el personaje puedes modificar simplemente agarrando en plan como los sims que va a ser muy sencillo y eso y puedes jugar como pero eso ya se podía en todos ¿no? en el último no se podía en el 3 no se podía incluso generamos un bebé basados en la pareja que crees puede haber algo generacional en este juego ¿no se podía en el 3 jugar como tía? ¿no se podía en el 3 jugar como tía? ¿pero cuánto tiempo pasa de la bomba hasta que puedes salir? ¿no? ¿Valtec, me recuerda de nuevo? Si, estamos sobre ti, señor, y ayudando a asegurar tu futuro. Vete, Valtec es el mayor constructor de los lugares de la construcción 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 de la construcción. Volts, si lo que quieras. Pero hay espacio para toda mi familia, en realidad. Claro, claro, claro. Miner es tu robot, naturalmente. En realidad, ya estás cerrado para la entrada. Es solo una cuestión de verificar algunas informaciones. Hasta la forma de decir el nombre y las características. Te venden el refugio. Ir a refugiarte. Esto es el principio del juego, prácticamente. Ah, el bebé lo tienen ya. ¿Pero manejarás al hijo o manejarás al padre? Es un nombre que no es para la demo. En realidad, hemos grabado alrededor de 1,000 de los más populares nombres para él decir. ¿Cómo están los dos más importantes de mi vida? ¿Cómo están haciendo? He's been in the mobile a bit. Él le encanta. ¿Cómo está el truco? ¿Qué? ¿Cómo están los dos más importantes? ¿Te van a ir a ver esto? ¿Dónde están las primeras relaciones? Si tienen una operación de una ventilación nuclear en Nueva York y en Venezuela. ¡Mi Dios! ¡P treinta de parkedores! ¡Sí, ahora! ¡Tengo a Shawn! ¡Vamos! Las expresiones faciales y los movimientos no me convencen demasiado. Mira, todos corren como robots. Eso es todo el mundo. Sobrevives al apocalipsis y sales 200 años después. ¿Cómo que 200 años después? Como el único superviviente de ese refugio. 200 años. La libertad del jugador es nuestra prioridad más absoluta. Pero es un juego que llevan preparando 4 años. Sí que es posible que los gráficos no sean estupendos. Los escenarios tienen mejor aspecto que el tío. La animación no me gusta. Espero que no pueda jugar en primera persona. Anda, el robot. Vale, ¿cómo no estás frito? ¿Cómo puedes sobrevivir 200 años? Vale, no se lo cree. ¿No se cree que lleva 200 años ahí? ¿Crio genia? Y va a buscar... Nuestro diálogo es dinámico. No es un modo en que estás conectado. Puedes jugarlo en primera persona. Puedes jugarlo en tercera persona. Puedes irte de medio a la conversación. Puedes irte de medio a la conversación. Puedes irte de medio a la conversación. O puedes dispararles en la cara. Y ahí está el perro. No, en serio. ¿Qué pasa con el perro? Puedes mandarle comandos al perro. Y el perro te hace carro. A la primera. Son contextuales. Puedes mandar al perro que haga cosas. No es el hijo. Es el mismo. 200 años, ha dicho. ¿Qué han pasado? Y el tío no se lo cree. Anda, coño. Las ratas. No para el tiempo. No para el tiempo en ponerte en modo primera persona. Mola. En modo para el tiempo. Entre comillas. Y se ha actualizado el número. Eso es bueno. Hasta Boston. Que por esto es el mundo más grande que han hecho nunca. Y más detallado. El mundo tiene buena pinta. Es el personaje que no me termina de convencer. Los NPCs suelen ser al revés. El mundo suele ser peor detallado. Y los personajes más detallados. ¿Esto es al revés? Los personajes no me gustan. Los escenarios sí. Perro forever. La gente quiere un perro virtual que no tengas que limpiar en la mierda, básicamente. Es la clave de la felicidad. Un poco mezclado. Espero que el juego sea interesante. Los mundos molan, pero a los NPCs les pasa algo. Es como raro. Me saca un poco de la inmersión, realmente. Y ahora lo interesante o lo bueno. Esta es una imagen antigua del futuro. Esta es una imagen antigua del futuro. El primer Pip-Boy. Bien, encuentras el Pip-Boy, vale. Lo que te da las instrucciones para hacer las cosas en los menús. O sea, limpia el resto de la pantalla sola. Dice que queremos hacer entretenido lo de mirarlo en menú. Y interactivo. Y que... Vale. Y esto. Y que... Y que pasen mucho tiempo mirando los menús que quieren hacer así entretenido y bonito. Y minijuegos. Ah, y va a haber un sistema de cauduras por niveles. Por partes. Edición coleccionista. Edición coleccionista. Ah, y puedes poner tu teléfono. Y sí, hemos hecho una aplicación, estaba claro. Para que sea el Pip-Boy. Y funciona con el juego, es una segunda pantalla. Dice que generalmente encuentra las experiencias de segunda pantalla como esa una estupidez. Y generalmente innecesarias. Dice que, y esto va a ser la estupidez innecesaria mejor que hayáis probado. Y funciona en cualquier plataforma. PC, Play 4, Equipo One. La aplicación, evidentemente. Supongo que no hará falta tener el Pip-Boy para usar la aplicación, evidentemente. Porque si no, si no coges la edición del Pip-Boy también funciona. Saldrá la aplicación justo cuando salga el juego. Bien. Si no hubiera sido un poco peor. Hemos hecho una aplicación para tablets y smartphones. Un nuevo juego. Estamos ocupados, no hacemos cosas. En 2007, hicimos Fallout 3 y el iPhone salió. Y nos dejamos de amor. Y jugamos juegos en él todo el tiempo. Y continuamos hablando de hacer nuestro propio juego. Cuando estaban haciendo Fallout 3 salió el iPhone y se viciaron en él con el iPhone. Candy, creas y esas cosas. Y quisieran hacer su propio juego en iPhone. Y esto es nuestro juego. Se llama Fallout Shelter. ¿Cartas? No. Tienes que hacer tu propio refugio. ¿Estrategia? ¿Micropagos? ¿Pasar tiempo para hacer las cosas? Dime que sí, por favor. Inspiraciones de XCOM, SimCity, FTL, FTL. Y tendrá... Cada ciudadano tiene estadísticas. Tienes que manejarlos. Yo supongo que podrán venir nuevos. Tienen objetos, trajes, armas. Tienen objetos que funcionan cuando los saquen fuera. Esto es inspirado por un pequeño RPG llamado Progres Quest. Si nunca... Si vuelven, supongo. A lo mejor pueden morir. Tienes que tener el balance de comida, agua y poder. Uy, eso parece pantalla táctil. Algunas te dan... Puedes crear muchas habitaciones. Algunas son estadísticas, otras te dan recursos. Y el bar sube carisma. Y te dan recompensas. No sé muy bien por hacer qué. Que seguramente esto no se pueda pagar con dinero. Te pueden atacar al azar. Y se pueden conseguir nuevos ciudadanos... Ah, sí. Y aumenta su felicidad. Y puedes poner nombre a todos los chiquillos. Que nazcan. Esto le van a meter micropagos. Seguro. Va a ser gratis. No necesitas internet. No va a haber... No va a haber... Cuando construyes algo, se construye inmediatamente. No va a haber que esperar tiempo. Pero vamos a dejar que compres más... Vamos a... Se pueden comprar... Las fiambreras de comida con recompensas. Por lo menos, no. Las cosas se van a construir inmediatamente. Eso es bueno. Pero seguro que... Va a ser un poco difícil para que compres. Y lo que es aún más emocionante... Es que... Este juego... Disponible. Bien. Pero no va a cambiar el mundo, vamos. Le faltan canamelos. Le falta que se hagan dícaras. Pero todavía no hemos terminado de hablar de Fallout. Nos encanta construir cosas en nuestros juegos. Y si piensas sobre construir... Y crear cosas... Y crear cosas... Faló salir el juego perfecto. ¿Puedes reconstruir casas? Puedes desconstruir las cosas que hay... Puedes construir lo que tú quieras. Totalmente customizable y funciona en tiempo real. Interesante. Y el perro. Queremos que crees tu propia casa y la casa del perro. Pero esto es interesante. Y vendrá gente y puedes construir generadores de energía. Y vendrán NPCs a los cosas que puedas poner. Y te pueden vender cosas. Y puedes tirar cable para enchufar... Lo que quieras. Y puedes enganchar un terminal y puedes cambiarle cosas. Puedes cambiar el color de las luces. Puedes cambiar... Historias. No me lo esperaba. Y puedes poner torretas y cosas por el estilo. Pueden atacarte a las... A los terrenos que tengas. O sea que puedes construir defensas. Son un poco estúpidos. Pero vale. La inteligencia artificial no parece muy buena. Pero esto es interesante. Hay muchos sitios donde te vamos a dejar construir. Y esto es una parte opcional. Pero es realmente, 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 para fallout. Y realmente, 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 para fallout. Y realmente, realmente, love este feature. Y realmente, realmente, no es un otro. ¡Aplausos! Y este sistema de craftinges lleva a otras cosas en el mundo. Por ejemplo, puedes construir esta escoba. Y la game te dirá que necesitas estas componentes. Ah, bueno, que puedes que ciertos objetos te dan ciertos elementos y puedes construirlo de cualquiera de ellos, ¿vale? Evidentemente. Y ahora toda la mierda que te encuentras por ahí la puedes coger para convertirla en materiales. Tienen sobre 60 armas y 700 modificaciones o algo así para esas armas. O sea, customización. Ah, y Mirias también, bueno, claro. Que puedes coger el arma principal del juego primaria y puedes convertirla en movidas extrañas y misteriosas. Vale. ¿Es una escope ballesta? ¿No? Pensaba que era esta de escopeta, a lo mejor no lo es. Los bates de baseball se pueden modificar. Con motosierras. Ya lo he entendido, no hace falta que me muestres todas las opciones. Quiero descubrirlo en el juego a ser posible. Van a poner otra más, han puesto otra más. Que sí, que sí, que joder, que muchas cosas. Aún así la gente meterá mods a casco porro. Y puedes modificar las armaduras. O bueno, la armadura está tocha. Con pintura también. Nos hemos centrado mucho en las armas y armaduras porque queremos que el combate sea completo y sea bueno. Que ahora te da más control para deslizar el tiempo y elegir tus shots. Hay muchas cosas grandes que este juego hace. Pero te digo, puedes estar experimentando un momento quieto en el juego con tu perro. Y la canción viene en tu pie. Y la acción se rompe y te recuerda de lo que es divertido y especial un juego de fallout. Y perro. ¿Puedes mojarle una mierda? Montera. Montaje. Me parece. Me parece. ¡Vamos! esto tiene pinta de estar casi hecho cuando piensan sacarlo crítico con misel la calidad del vídeo no es muy buena, es cosa del live stream ¿sabes? en octubre no está mal, no está mal casi lo esperaría hasta antes, parece terminado salvo ya digo que los personajes le faltan unos cuantos polígonos y las animaciones no son las mejores pero si la jugabilidad es buena y todas las modificaciones que tiene y poder crear cosas merece la pena parece puedes llamar a un helicóptero con el perro un lanzoso de peluche la presentación, lo malo es que los vídeos son un poco largos por ejemplo, podrían haber mostrado cómo modificaban dos armas en lugar de cuatro y esto está bien, pero wow, es largo ¿has inscribido y parece que ha terminado? no hemos usado una parte muy limitada del juego aquí estamos usando cosas al azar de sabe dios esto sí, parece terminado gracias a todos por venir, esto sí que ya va a ser el final más de una horacito ya lo esperaba hasta más corto nuestros fans son los mejores viva Cleveland es la mejor ciudad del mundo 1 del 1 del 1 del 1 noviembre no es octubre, pero es noviembre 1 del 1 del 1 2001 1 de enero 2001 vamos atrás en el tiempo ha salido hace 15 años y nadie se había dado cuenta 10 de... 10 de noviembre ¿más? salvo por lo de los personajes que son como raros está bien puedes jugar al jueguito de móviles si te apetece no hay sector de calidad no tengo final del show el logo de Quake antes de que terminemos una cosa más hemos creado algo especial para conmemorar nuestro primer show de estos del E3 ¿qué es eso? ¿son figuritas? figurillas para los asistentes bien, vale pero hay un logotipo de Quake y digo a lo mejor muestran algo de Quake no sería demasiado ya Cyberdemon la tía del del otro juego y el del Fallout vamos para la gente que lo está viendo en Twitch vamos a regalar en el post-show figuritas pero yo no me voy a quedar al post-show es súper tarde ¿tengan figuritas gratis? pues oye pues una figurita no te van a regalar el juego antes de que salga pero vale bien supongo no tengo nada en contra no ha estado mal para ser el primero de Bethesda un poco largas un poco largas lo que son los vídeos a lo mejor podrían haber recortado los vídeos a un 60% un 50% esto lo voy a cortar ya la verdad es que sí muy bien todo fantástico me encanta pero ya hemos aguantado bastante del calvo este antes de que empezara así que nada va estupendo pues el Fallout tiene buena pinta el Doom no tiene mala pinta los escenarios del Doom me han parecido un poco raros puedes dar doble salto seguro que no puedes romper el juego de ninguna forma gracias a eso y salirte del mapa parece que va a haber super armas para todas las armas y sí el horario está puesto en inglés primero es mes luego día luego año por algún motivo y será en noviembre 10 de noviembre cuando sale Fallout pero generalmente el que más me interesa es el Doom y me extraña que hayan abierto con el Doom y terminado con Fallout pensaba que iba a ser al revés que iban a empezar Fallout y terminar con Doom porque de Fallout han mostrado más cosas que del Doom del Doom a lo mejor la gente sabe menos pero no lo han hecho al revés pero porque del Fallout tenía más cosas que decir pero bueno lo del Fallout ha sido interesante al principio parecía un poco regulero sobre todo por lo extraño que se me hacen el movimiento de los personajes y los personajes en sí mismos es extraño porque el escenario tiene buena pinta los personajes se me hacen raros los enemigos no están mal sobre todo comparado con el Doom la diferencia entre los movimientos del Doom y los del Fallout son día y noche pero los escenarios del Fallout parecían detallados en lo poco en la mala calidad que tiene el vídeo de Twitch pero no sé la impresión que me llevo pero Fallout ha mejorado bastante con lo de la customización de las cosas la creación y lo grande que parece el juego o sea que bien Doom no estoy seguro porque Doom es el que más esperaba Doom es el que más esperaba no, si con mods meterán modelos distintos de personajes seguro pero Doom parece que va a haber super armas de todo dos super armas por cada tipo un super arma por cada tipo de arma va a haber escopeta y escopeta tocha la super shotgun pero parece que va a haber una ametralladora más ligera que ya es grande con mirilla y otra ametralladora que es la minigun clásica y un lanzacohetes de minicohetes y un lanzacohetes de los misiles grandes raro pero bueno la velocidad parece un poco más lento que Doom 1 y Doom 2 sigo pensando que está mal que le pongan Doom le tienen que llamar Doom 4 porque es el Doom 4 y me niego a llamarle Doom porque al Doom original se sigue jugando y no lo tienen que haber llamado Doom pero bueno es un poco insultante porque es bastante distinto la jugabilidad y todo pero tal vez los enemigos se mueven más los enemigos se mueven más ahora pero es que el Doom tenía una fluidez que si te lo sabes puedes limpiar una habitación en dos segundos y pasar a la siguiente y limpiarse en dos segundos y pasar a la siguiente e ir rápido rápido sin parar nunca sin parar nunca jamás y en este no parece eso parece que los enemigos esquivan más los ataques y primero que fallan más los disparos lo cual va a ser desconcertante porque alguna vez se ha visto que el tío no estaba esquivando ataques si las balas le pasaban por al lado sin ningún esfuerzo pero eso si estás intentando esquivarlo tiene que ser desconcertante no sé no sé el nuevo Doom si me termina de convencer si hubiera sido un tipo jugando y no una presentación cinemática porque lo que han presentado no me termina de valer no era un tío jugando de verdad era un vídeo era un vídeo de voy a mirar aquí voy a hacer la transición corta aquí voy a hacer no sé qué era era un baile era era un baile que ya estaba preparado si hubiese un poco más realista a lo mejor podría juzgar cómo se mueven los enemigos qué están haciendo es lo que más me estaba fijando se movían como raro no como raro hacían esquives y hacían movimientos extraños y movidas parece que hay muchas ejecuciones muchas cosas las ejecuciones es interesante pero cortan el ritmo del juego la motosierra aunque fuera más lenta que usar un otro arma era rápida la motosierra en este Doom corta bastante el ritmo tienes que hacer así el otro te lucha se cubre le tienes que cortar ahora lo tienes que cortar de otra manera todo eso en primer plano que no ves nada más en la pantalla quita sensación de fluidez y para mí una de las cosas más importantes y lo ha dicho el tío que el Doom se basa en tres pilares armas enemigos y velocidad y no he visto mucho la velocidad pero bueno no sé voy a dormir que son las cinco y media de la mañana y he dormido anoche dos horas o sea que eso nos vemos mañana con Microsoft dentro de 16 horas se supone a una hora más razonable a las seis y media de la tarde en España en el resto de sitios no lo sé se movía rápido el personaje del Doom pero no tan rápido y para qué te sirve moverte rápido si cada vez que haces algo te paras y y los enemigos tardaban más en morirse los enemigos tardaban más en morirse en Doom original un escopetazo mata a un imp de la escopeta normal un y un escopetazo de la super shock gun mata a un perro aquí ha tardado dos escopetazos en matar a un tío de ametralladora con la super shock gun o sea que parece que vas a tardar más en matar a la gente lo cual no sé si me convence yo jugaba ese juego con solo la super shock gun solo exclusivamente y se podía hacer hasta incluso los mancubus poco difícil pero se podía pero bueno no me lío más porque es que el Doom me toca la cifra sensible el Doom quiero que sea muy buen juego y cuando la gente ese tipo de trailer lo hacen todo más lento ya digo no había una persona jugando de verdad en directo ojalá lo hubiera habido hubiera podido juzgar bien el juego vamos a creer que sí tiene buena pinta le falta un poco de velocidad corta un poco la acción las cosas sobre todo lo de la motosierra no estaba acelerado lo de la motosierra no es que fuera más lento lo de la motosierra es muy lento ya está da igual vamos a terminar ya que quiero dormir a ser posible hoy bueno hoy ya sin remedio porque técnicamente ya es lunes pero bueno algún día así que nada voy a cortar aquí nos vemos mañana a las 6 y media de la tarde habiendo dormido a lo mejor puede que sí puede que no a lo mejor ya empalmo dos días sin dormir por qué no Jack Bauer lo haría y si Jack Bauer puede no quiere decir que la gente normal pueda porque Jack Bauer y tiene superpoderes pero se puede intentar así que nada nos vemos el próximo día nos vemos con Microsoft Microsoft espero que tengan un buen ritmo porque no me interesa en particular nada a lo mejor muestran alguna novedad quién sabe puede que sea hasta interesante ya nos veremos con Microsoft mañana adiós